Son las 9 y 51, nos queda una charla por delante. Ahí está, les contamos que el Parlamento aprobó algunos días atrás la ley que crea un nuevo sistema de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos. Esto se llama Alerta Amber, funciona en distintos países del mundo y esto lo que implica es que una vez que se radica la denuncia con autorización de los adultos a cargo, bueno, se llevan a cabo una serie de mecanismos, se cierran las fronteras, se mandan WhatsApp a la ciudadanía con la imagen y las características del menor. Bueno, para saber cómo va a funcionar, desde cuándo y qué resultados ha dado en otras partes del mundo, ya estamos en contacto en nuestra mesa con Álvaro Rodríguez, diputado del Partido Nacional e impulsor de este proyecto de ley. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días para toda la teleaudiencia, el gusto es mío estar con ustedes y bien como ustedes decían, en el último día de la legislatura se aprobó este proyecto que veníamos trabajando hace algunos años y que bueno, el que ustedes mencionaban. El sistema es así, desaparece un niño, no hay un plazo como existe ahora, que hay que esperar una cantidad de horas, es inmediato, se cierra las fronteras. Exactamente, no es el cierre de fronteras, sino que es una alerta temprana ante la desaparición de un niño, niña o adolescente. ¿Qué quiere decir hoy en Uruguay? La mayoría de las veces cuando se radica una denuncia de esta característica, muchas veces se espera 24, 48 horas en un país que tenemos a 3 horas una frontera seca con las debilidades que todos sabemos que tiene y esto lo que implica es una alerta temprana a puertos, aeropuertos, a los puntos de frontera y algo sustancial también que es para los periodistas. Hoy los periodistas cuando se da un caso de una desaparición tienen que ir a la familia, solicitar autorización, corroborar que la información así sea para recién publicar y eso lleva tiempo y a su vez no la exactitud que muchas veces se necesita, entonces van a emitir la alerta, van a tener un rol preponderante en los medios de comunicación y las compañías telefónicas con las características físicas, con la foto la última vez que se le vio y de esa manera una vez que aparece, se da un homicidio, un caso de trata, lo que pueda suceder, que realmente sucede, se da de baja y eso también evita aquello que la información siga saliendo, que se siga publicando en los diferentes medios de comunicación y va a ser de ayuda porque a su vez está autorizado por un familiar hasta un segundo grado, entonces eso da ciertas garantías en un momento que todos sabemos que la información muchas veces corre muy rápida y no del todo precisa, entonces creo que va a ser un salto cualitativo de todo punto de vista. ¿Desde cuándo se empezaría a aplicar y qué resultados ustedes conocen efectivamente que haya tenido en otros países? Bueno, se llama Amber por una niña Amber Asherman que falleció en Estados Unidos después de una desaparición y este protocolo, esta alerta se ha repetido en más de 20 países, entonces este proyecto de ley dice que no más de 120 días debe reglamentarla el Ejecutivo, esperemos que sea lo antes posible porque creemos que el efecto va a ser inmediato y más teniendo en cuenta lo que tenemos a nivel regional Brasil es una problemática muy grande que está viviendo y ni que hablar a Argentina en este momento con el caso LOAN y Uruguay no es ajeno a estas situaciones y en otras partes del mundo esta alerta se ha ido desarrollando, se ha ido avanzando y ya han avanzado hasta alguna otra alerta, como puede ser la alerta Silver para las personas con Alzheimer, con demencia senil o también se está pidiendo algunas medidas en lo que tiene que ver con el autismo y bueno, hay que comenzar con esto y creo que en un periodo siguiente hay que ir avanzando porque Uruguay se tiene que ir ayornando a temas que son de, por lo menos de importancia y que cuando lo vivís realmente valorás la importancia que eso tiene y esto parte de algunos familiares que han vivido esto, de una abogada como es Gabriela Torre, de Ignacio Susaeta que es un caso muy conocido pero en cada medio que vas, ahora no tanto porque ya pasó un tiempo me llamaba algún familiar de algún departamento que vivió una situación similar y eso ahí realmente empecé a valorar aún más la importancia que podía tener Pero en el caso de Estados Unidos concretamente, ¿se conoce cuál es el porcentaje o el índice de eficacia que tiene esta medida al tratarla? El tema en Estados Unidos yo logré recorrer varios estados y no tienen la misma aplicación en función de cuál estado sea, sí lo que te puedo decir que el efecto es importante han avanzado mucho más, uno va a la autopista y le ponen los letreros de la autopista muchas veces es lo que tiene que ver alguna de las alertas, vas a España, ingresás la tarjeta en un cajero y te aparece por 5 segundos la cara de la persona que se encuentra desaparecida y así se ha ido avanzando en diferentes países de diferente manera y algunas con diferente nombre en algunos otros países se llama Sofía, se llama de otra manera pero el fin en sí mismo es el mismo, nada más que adaptado a una realidad de Uruguay que como país pequeño tiene cosas que pueden ser buenas y algunas no tanto porque la distancia a un punto de frontera son realmente cortas ¿Hay alguna estimación de la cantidad de situaciones que enfrenta Uruguay de este tipo como para saber qué tan frecuente se le utiliza esta herramienta? El registro de personas ausentes comenzó a funcionar en el año 2007 cuando nosotros presentamos este proyecto de ley había alrededor de 300 personas ausentes hoy sabemos que el nivel de denuncias es alto pero eso creo que hay que pulir un poco lo que tiene que ver con el registro hay que dotar un poco más de personal, algo más de recursos porque esto sí queda de manifiesto las estadísticas en el tiempo que viene en aumento y es algo que evidentemente va a repercutir Álvaro Rodríguez, estaremos atentos a ver cuándo se pone en funcionamiento justamente y la información que nos empieza a llegar te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos El gusto es mío y estoy a las órdenes como siempre por acá o por Florida que sé que hay varios que lo están mirando y lo siguen continuamente Muy amable, muy amable, gracias por venir